Gracias, Presidente. Que quizás nunca había imaginado con esta composición tan federal que tuvo la Cámara de Diputados y que permitió que trabajáramos en consenso, porque justamente el pueblo argentino quiso que nadie tuviese una mayoría automática. Este hecho de no tener una mayoría automática permitió conocer todas las realidades y poder legislar no solamente para los grandes centros urbanos de la República Argentina, sino para el interior del interior que tantas veces lo hemos expresado, por lo menos del interbloque Argentina Federal y de los diferentes bloques. En ese sentido, quiero también felicitar a los diputados que continúan y a los que nos vamos y a los que se van, decirles que estoy muy orgulloso de toda la tarea que han desempeñado y creo que en algo hemos fortalecido la democracia argentina. Hoy que Latinoamérica en la región se ven manifestaciones antidemocráticas o se ven manifestaciones violentas en donde la política no termina de resolverlo, podemos decir que en la República Argentina hemos pasado varias de esas pruebas en los últimos años y en este periodo legislativo ha servido para fortalecer los lazos. Así que, señor Presidente, querido Emilio, felicitaciones por el trabajo realizado, puedo decir tranquilo que tenés la misión cumplida y por supuesto a todos los señores diputados, muchas gracias por compartir algo muy importante que es hacer posible la realidad de los sueños de los argentinos. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.